Creemos que en la mejor hora del día va a tomarse una cerveza, así que con el atardecer acá, Sunset. Bueno, estamos ya en un nuevo episodio de Recercero.com, estamos en la cervecería Sunset, en el Larga Roda. Estamos con Valter, que es el miembro de cervecero, y quien nos va a buscar es el concepto de cervecería Sunset. Pero acá en Algarrobo, ¿hace cuánto que...? Yo soy, bueno, nací acá en Algarrobo, me fui a estudiar, a trabajar a Santiago y volví hace unos ya 3, 4 años con el tema de la cerveza. Como cervecería estamos en el 2015, como cervecería Sunset. Empezamos repartiendo local acá, restaurantes, ayudando a la gastronomía local también, apoyando eso. Y ahora este año abrimos desde septiembre, bueno, abrimos el tema de venta público aquí mismo en la planta. Donde tenemos formatos, tenemos chop de cerveza, si la gente gusta probar acá, tenemos botellas de 330, hay diferentes estilos, 5 estilos tenemos por ahora. Y el tema del growler, del botellón, para que la gente se lleve la cerveza fresca a la casa también. La cerveza la tenemos en cámaras de frío, así que se la llevan lo más fresca posible a sus casas. ¿Y cómo fue que nació este interés, digamos, con la cerveza y hacer cerveza? Porque igual no es fácil hacer, sobre todo, digamos. Por ejemplo, me imagino yo traer todos los equipos, los insumos, etc. Bueno, con Franco, que es mi otro socio, somos dos. Siempre nos ha gustado la cerveza artesanal, siempre buscando ahí lo nuevo, ir descubriendo nuevas cosas. Y un día, ¿por qué no hacemos la nuestra? Y ayudamos a la gente a tomar cerveza artesanal y apoyar todo el tema artesanal, craft que hay en el tema de cerveza acá en Chile. Y nos instalamos acá en Algarrobo, donde no hay mucha cultura todavía cervecera, como de cerveza artesanal en sí. Y la gente que nos ha venido a visitar se va contenta, siempre aprendiendo algo nuevo. Hacemos visita a la planta también, donde mostramos el proceso de elaboración, demostramos los ingredientes y cómo se hace la cerveza. Así que la gente ahí, de a poco, también ha ido ellos culturizándose del tema cervecera. Súper interesante porque estamos aquí a metros de la playa, entonces por lo menos yo no he conocido, por lo menos acá en Chile, de otras cervecerías que estén así como... Sí, al lado estamos casi... Respirando el aire, digamos. El aire marino, la brisa marina. Exactamente. Súper interesante el concepto. Es la mini planta que llevamos mucho. Tenemos nuestro equipo, tenemos acá también ámbar y golden ya en el proceso de maduración. Y acá es donde hacemos la cerveza, nuestra cerveza. Ahí está el maceración y cocción, ¿cierto? Sí. Tenemos el tanque de agua, donde robamos el DH, le agregamos las sales para diferentes estilos de cerveza. Claro. Nuestro macerador y nuestra olla de cocción. Y tenemos dos fermentadores de 200 litros cada uno. ¿Y eso lo van llenando cada cuánto tiempo? Bueno, ahora que empieza la temporada esperamos llenarlo más seguido. O sea, que se desocupen más seguido, pronto. Tres cocinadas al mes estamos más o menos. Son equipos nuevos así que vamos a ir tanteando un poco también las capacidades que tenemos ahora en este momento. Así que, pero no ha ido bien. O sea, han salido rápido así que ahí vamos a ver qué sucede esta temporada. Que es la primera que nos vamos con este tamaño de equipo. Y bueno, nos traen ahora. Entonces, ¿cuál es nueva para el equipo que lleva? Sí, este equipo sí. Sí, son de finales de este verano pasado, de marzo, de abril, por ahí nos llegaron. Bueno, así que nos hemos puesto a aprender un poco también, trabajar en esas capacidades. Pero bien, bien. Ha estado... ¿Embotellamos acá mismo o algo? Embotellamos acá mismo. Tenemos una llenadora de... ¿De botellas? Simple, de gravedad. Tiene un tambor. Y se van colocando... ¿Y cómo funciona ahí? ¿Echan la cerveza? Sí. Conectamos por tema de llaves con la válvula. Llenamos de cerveza, vamos pasando y las cervezas, las botellas las vamos colocando acá y funciona por gravedad. No tiene más ciencia que eso. Y bueno, esas son oídas pequeñas que tenemos para hacer cosas... Pones a empezar. Sí. Para hacer cosas para la casa mientras... A veces para los amigos o cosas experimentales. Claro. Que si anda bien ahí... Las podemos hacer más... Hacer más litros de cerveza... De ese estilo. Claro. Esta es la... Esta es la Golden, nuestra. En proceso de maduración. Anda, está lista. Le faltó un par de semanas. Bueno, muchas gracias por entonces por el tour de la cervecería. Estaba súper interesante. Y también a mí me gustó mucho el concepto que tengan, por ejemplo... Bueno, que estén súper cerca de todos los resorts que hay acá en Algarrobo. Y que además ofrezcan... Bueno, botellas, chop y además... Growlers. Sí. Que se pueden llevar. Usted también... Uno puede comprar los botellones, digamos. Sí. Tú puedes comprar el botellón acá. Te vas tirando cerveza fresca. Y además de la cerveza... O sea, de las botellas y los Growlers. Puedes venir a visitar la planta. Hacemos tour. Donde presentamos el proceso de elaboración. Presentamos cómo se hace la cerveza. Todo lo que la gente anda buscando para... Que quiere conocer más del mundo cervecero. Así que lo invito a todos. Si andan acá en Algarrobo o en el litoral central. A pasar a nuestra cervecería. Cervecería Sansa. Estamos ubicados en Algarrobo Norte. Donde pueden acá probar y conocer... El mundo de la cerveza artesanal. Ya, pues muchas gracias. No, de nada. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes.